Le dedicamos el carpón a este Bati Uy esto pesa 10 kilos Mirá lo que es este carpón La panza que tiene Mirá se lo dedico a Molero este A Molero por invitarlo a venir acá Gracias a papá por dar la excursión Y a Wallis también A Wallis Acá las tenés Bueno sacamos una fotito y la devolvemos